Música Me voy a referir a una rueda de prensa que hubo ayer en la sede electoral del Partido Socialista en la que Navarro y el secretario general del partido han puesto la idea de que se van a elegir la candidatura por los propios militantes, o sea unas primarias, pero ellos dos se quedan fuera de esta primaria o sea que se aseguran el pan nuestro de cada día. Mi pregunta es que porque ellos no se ponen también a esas elecciones que figuren sus nombres a ver si salen. Música